Estoy en el barrio San Agustín, Villanueva. Te voy a mostrar una casa que tenemos en venta a estrenar. Un placard y toalete de recepción. Una linda puerta de hierro. Escritorio. Con vista al frente. Accesos en pórfido. Tiene un patio interior. Y este es el living comedor. Ventanas en aluminio. Viro doble. Piso por chernato. Preinstalación de aire acondicionado. Cocina con isla. Mirá que amplia. Extractor. Buena bacha. Anafe. Horno. Espacio de playroom. Galería con parrilla. Luego tiene entrada lateral lavadero. Con cochera cubierta para dos autos. Baño de servicio. O jardín. Ahí se puede ver el horno. A gas. Y el anáfe separado a gas. Y esta es la galería. La planta alta. Recorrido en otro video. Más información. En vinelli.com.ar No. 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 No.